Muy bien, nos separan 23 minutos de la hora 16 y nosotros seguimos trabajando aquí Cumpliendo con la cuarentena obligatoria dispuesta por el Estado Nacional Estamos en comunicación con el doctor Ignacio Girolimini Es médico clínico, actualmente desempeñándose en forma particular Y también trabaja en las salas de atención primaria, en las salitas de primeros auxilios de nuestra ciudad Doctor, buenas tardes y gracias por atendernos Buenas tardes Federico, un placer Bueno, saber cómo estamos en líneas generales, cómo está habiendo la cuarentena a nivel local Cómo está trabajando, si está trabajando, desconozco, en las salas de primeros auxilios Están operativas, lo que usted pueda decirnos de su óptica Bueno, bien, en principio como todos estamos bajo la normativa de la cuarentena Obviamente que estamos como personal de salud exceptuados dentro de las actividades que podemos desarrollar Seguimos trabajando todos los médicos, enfermeros, personal de salud Y bueno, personalmente sí también continuamos yendo a las salas de atención primaria Pero bueno, con la salvedad de que se priorizan o se busca hacer una atención De urgencias más que nada, no de controles o cosas que se puedan llegar a postergar Claro, la gente está concurriendo por... está yendo o está siendo muy escaso No, no, yo creo que en líneas generales está respondiendo correctamente Ha entendido la necesidad de quedarse en casa Que es la normativa fundamental que todos debemos cumplir Y bueno, ante situaciones que obviamente no pueden postergarse Concurren la mayoría de ellos ¿Le ha tocado atender algún caso que pueda presentar algún síntoma? ¿O fueron por consultas y algún tipo de...? No, por lo pronto aquí en Monte Aparentemente se han apegado al protocolo, ¿no? De que ante la presencia de síntomas sospechosos Ya sea fiebre, dolor de garganta, tos, cefalea Se quedan en la casa y hacen la consulta telefónica en principio Porque la idea es que en el supuesto de ser un caso positivo De tener COVID-19, no andar dispersándolo, no contagiándolo en la comunidad Entonces llamar y hacer la consulta en el domicilio Doctor, ¿percibe que hay miedo o mucho miedo o respeto al COVID-19? Puede ser más una mezcla Obviamente que no estamos exentos del miedo ante lo desconocido De una situación que ninguno de nosotros ha vivido anteriormente Y la realidad es que muchas veces Frente a la sobresaturación de información De la monotonía de los temas De estar todo el tiempo pendiente De la cantidad de muertos, de contagiados De si hay casos, si no hay casos Yo creo que muchas personas Terminan teniendo miedo más que precaución Es una delgada línea Por eso siempre Hacemos un llamado a Prestar atención sobre todo a lo que son los medios oficiales A las autoridades sanitarias nacionales Sobre todo A la hora de Manejar información Que no toda la información es Correcta Y hay mucha información como quien dice Tóxica Dando vueltas Y eso lo único que hace es alimentar Los miedos Bien Quiero saber De parte suya Si bien es una cosa que uno Escucha en forma reiterada En los diferentes medios A través de diferentes profesionales De la salud Me interesaría Si podemos No está de más Usted ha sido generoso En recibirnos En atendernos Que nos diga Las precauciones Lo básico Bueno Un repaso Lago de manos Bueno Por ejemplo Recién hablábamos Con el doctor Gutiérrez En España Y él me dio un dato interesantísimo Que por ahí usted ya lo conocía Yo no Dejar los zapatos Fuera de la casa De la vivienda Si Bueno Es una práctica Más En líneas generales Y A riesgo de ser reiterativo Pero bueno Es No hay muchas otras herramientas Lo fundamental es En principio Acatar las normativas Quedarnos en casa Tratar de En la medida posible No salir por Cuestiones que pueden postergarse Tratar de que Las personas con riesgo No salgan a la calle Hacer los mandados O comprar los remedios Que vaya una persona Por familia Una vez En el día En todo caso O postergarlo lo más posible Y El otro Estandarte De esta lucha Contra lo que es La pandemia Por coronavirus Es el lavado de manos Son cosas Al Al De todos Son Los pilares fundamentales De De esta lucha Perdón que se nos cortó Se nos cortó La parte donde dice El lavado de manos Después no sé qué agregó No Básicamente eso El quedarnos en casa Y el lavado de manos Que son Cosas Muy sencillas Pero Por demás Efectivas El lavado de manos Dentro de otras cuestiones Sí El lavado de manos Se puede hacer tranquilamente Con el jabón en blanco Jabón en pan De hecho Es la recomendación Es Es más que suficiente El lavado de manos Con agua Y con jabón Pero hay que hacerlo A conciencia Quiero decir No hay que Mojarse un poquito Las manos Y hacer Dos segundos Como que si nos lavamos Y listo Ya cumplimos No Tomarnos unos segundos Ser metódicos Respetar Lo que es la técnica De un correcto De lavado de manos Y con que sea Con agua Y con jabón Aunque sea El jabón blanco Es suficiente Usted por ahí Usted Se puede ver Usted ¿Verdad? Se está viendo En cámara Bien Nos puede No Pero simular Cuáles serían Los primeros Los pasos Del lavado de manos Para mí Es bastante complejo Porque empieza Por arriba Después va Pero bueno Hay que seguir Un orden Y tomar Una serie De Segundos Como quien dice Para hacer el lavado No sé si se alcanza A ver ahí Sí Primero con el jabón Vamos a ver Estamos hablando Con el doctor Girolimini ¿Usted usa jabón En blanco? Sí Efectivamente ¿Y si no Y si no tengo alcohol? No, no Por eso No hay que perder la cabeza Si uno no tiene el alcohol Listo Jabón blanco Es más que suficiente Supongamos que este es el jabón Sí La técnica correcta Adecuada Es Vamos a pegarse las manos Una palma con la otra Después Entre los dedos Después Una mano arriba de la otra De un lado y del otro Después quedan En la superficie De la punta de los dedos Vamos así En la palma de una mano En la otra También Las uñas Y la punta de los dedos De un lado y del otro Los pulgares Y las muñecas Bien ¿Correcto? Seguir un orden El que ustedes prefieran Pero que Incluya toda Y cuánto Por ahí parece una pregunta tonta Pero cuánto Cuánto tiempo Enjuagándonos No, no Alredo Todo el lavado de manos Con que dure Alrededor de 20 segundos Es suficiente Hecho a conciencia Después Retirar los residuos Del jabón Secarse con una tabla limpia Y no mucho más Y también Acompañar Perdón No, no Si usted Avance Está bien Acompañado de esto También es Súper importante Es muy importante Además del lavado De las manos Frecuente Con agua Y con jabón Es no tocarse la cara No tocarse los ojos La nariz La boca Que muchas veces Lo tenemos incorporado Sin darnos cuenta Nos estamos rascando el ojo Tocemos en la mano Nos tocamos la nariz Si llegamos a hacer eso Es necesario Para no contagiarnos nosotros Y no contagiar a otras personas Lavarnos las manos Con frecuencia Y con eso Ya sería Más que suficiente Bien Bien ¿Qué características Tiene el COVID-19? Lo que puede saber Lo que puedo Seguramente Debe haber estudiado Algo O lo que está dando vuelta Ya lo debe haber consumido Conozco de su preparación Imagino que debe estar Ya en foros Con médicos Y bueno Por ejemplo Marian Novelli La doctora Me decía Que ellos Que ella personalmente Y el resto Se está capacitando En lo que ya existe En lo que va avanzando Pero cuáles son Las características Bueno Cuánto El metro De los metros De distancia Me explicaba El médico Desde España Que es un virus Que va por Por la saliva Bueno Obviamente Creo que toda la comunidad De salud De sanidad Y personal médico Estamos día a día Capacitándonos Leyendo Los nuevos artículos La realidad es que Es una Es una pandemia Como pocas Debido al grado De comunicación Que tenemos hoy en día Y que nos permite Día a día Estar al tanto De lo más nuevo En relación A lo que son Las conductas La enfermedad En sí Posibles tratamientos Y como Recién decíamos Es algo muy dinámico Eso significa Que Algunas cosas Que hasta ayer Pensábamos Que eran de una forma Hoy pueden ser de otra Sin que Este Haya estado Completamente mal Es según La mejor evidencia De la que disponemos En el momento En relación A lo Último Que se está viendo Y obviamente Como María Noel Y bueno Como todos Estamos consultando A lo que son fuentes Como te decía De la Autoridad Sanitaria Nacional Del Ministerio de Salud Del ANMAT Del CDC De Estados Unidos O de la Sociedad Argentina De Infectología Que son Fuentes Confiables Como quien dice Y Bueno Que parten Del hincapié De lo que hablábamos recién Es quedarnos en la casa Cumplir con el aislamiento El distanciamiento social El tema del lavado de manos Este Y bueno Una serie de recomendaciones Que como te decía También son cambiantes En lo que respecta Al uso de guantes Para salir Que están recomendados Que no están recomendados O Lo que en los últimos días Se está hablando bastante Es el tema de Barbijos Sí, barbijo no No sé si Habían hablado algo Sí El doctor Dijo Fue rotundo El sí Dijo Barbijo sí Y todos El quirúrgico Este Por qué Claro, bueno En relación a eso Estuve consultando ¿Qué pasa? Actualmente A nivel nacional Lo que es Ministerio de Salud Obviamente Que la fuente Sería ir directamente A la página del Ministerio de Salud A la Sociedad Argentina De Infectología Y demás Pero bueno De lo que acabo de consultar Es una de las cuestiones Que está Cambiando En los últimos días En relación a Si se recomienda o no En primer lugar Tenemos que entender De que Las diferentes estrategias A nivel mundial No son aplicables A todos los lugares Del planeta Como quien dice No es lo mismo La cultura Asiática O de Taiwán O de Hong Kong O de Corea del Sur En la que Hay un gran acatamiento De las normativas En la que no existe Un aislamiento Pero Hay un gran Sistema sanitario De base Y una gran organización Por sobre todo Y eso permite Que las personas Estén en la calle Disponen del recurso Que son los barbijos quirúrgicos Y lo usan adecuadamente Porque También Hay que tener en cuenta Que Hay muchas cuestiones Relacional A la protección Que puede llegar A ofrecer Un barbijo En Alguien que no está Habituado a utilizarlo Como quien dice En relación a lo que Hablabas con el doctor Recientemente Si Hay Desde Ayer Creo Entre ayer y hoy En Estados Unidos Ha cambiado La recomendación De lo que es El centro De control De enfermedades El CDC Que vendría a ser algo Como La sociedad argentina De infectología La Bueno Más La sociedad argentina De infectología La recomendación De utilizar Barbijo De tela De tela Como algo casero No necesariamente Los quirúrgicos ¿Por qué? Porque también Tenemos en cuenta Esto que es El faltante De los mismos No es No está probado Que en la comunidad Se Se reduzca Significativamente La transmisión O el contagio De esta enfermedad Con Todos usando barbijos Pero si se sabe Que en medios hospitalarios En la atención De pacientes Con sospecha O con enfermedad Confirmada De COVID Y ni hablar De aquellos pacientes Graves Que tienen que ser Intubados Que tienen que Ser sometidos A procedimientos Con mayor riesgo Para el personal De salud En los que si Ahí se necesita Una protección mayor Y que ahí entrarían En juego Los barbijos N95 Bien O sea Por ahora En Argentina No estaría haciendo Una decisión Firme Efectivamente A nivel nacional Y por ahora No hay una recomendación Solo está recomendado Para quienes Tengan síntomas Afecciones respiratorias Efectivamente Tengan síntomas O estén a cargo Del cuidado De un paciente Con la enfermedad Y el personal hospitalar Y el personal de salud Esa es la recomendación Por ahora A nivel nacional Mañana puede ser distinto Por ahora No hay necesidad De salir a comprar barbijos Ni hacérselos Se está viendo Que en ciertos países Que tienen Completamente Otras situaciones Que no son necesariamente Comparables ¿No? Se estaría Estimulando O permitiendo La utilización De barbijos Caseros De tela No a los quirúrgicos Por ejemplo Para ir a la farmacia Para ir a lugares En los cuales El distanciamiento social No es Completamente garantizado ¿Se entiende? Bien Este virus Este COVID-19 Por lo que hablaba Con el doctor Hace instantes Me decía Que ya no No tiene Una edad Obviamente afecta A las personas Mayores De lleno Y a las personas Que tienen ciertas Afecciones Como respiratoria Asma Cardíacos Y demás Pero que bueno Pero que se han registrado Muchos casos En personas jóvenes También Que depende mucho El organismo De cómo Le haga frente ¿Usted cree Que es lo mismo Esto? O sea No porque tengamos 20, 30 O 35 Podemos andar Libremente Por No lógico Pasa como Con todas las cosas Siempre hay Generalidades Y excepciones En líneas generales Es una enfermedad Que afecta Puede afectar A cualquier Persona Independientemente Que tenga O no Antecedentes O enfermedades O morbilidades Como quien dice Pero que Si está visto Lo que se viene Viendo Es que Es de mayor Gravedad En aquellas Pacientes Añosos Y con Enfermedades Asociadas ¿Se entiende? Sí, sí, sí Hay una regla Que se está Respetando Se está Repitiendo En las diferentes Series de casos A nivel mundial Que es A grosso modo Que de cada 100 personas Que se enferman Vamos a decir 80 Van a ser Leves O asintomáticos Un 14% Van a requerir Una internación Y un 6% Van a desarrollar Una enfermedad Grave Que los lleve A terapia intensiva Y es En este tipo De pacientes Son los que tenemos Mayor alerta Y es lo que Nosotros tratamos De que No pasen A todos Esos casos Al mismo tiempo Eso es lo que Nos referimos Cuando queremos Aplanar la curva Es decir Que si es que Es una enfermedad Tan contagiosa Y que Posiblemente Muchos de nosotros La vayamos a tener Por lo menos Que no sea Todo a la vez Y que de ese Porcentaje 6% De los enfermos Que vayan a requerir Ventilación mecánica Cuidados intensivos Le den tiempo A El Sistema De salud A poder amortiguar Todo ese tipo De casos Doctor Es inevitable El desembarco Aquí en nuestra ciudad También La verdad que Bueno Uno No 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 es el dueño De la De la verdad La realidad es que Posiblemente Muy Muy posiblemente Vaya a pasar Tanto acá Como en diferentes Partes De De la Argentina Lo que Nosotros esperamos Es que sea Gradual Y que sea Que tenga el menor Impacto posible Y es por eso Que es Muy importante Repito El tema De quedarse En la casa Y acatar A las normas De las autoridades Sanitarias Ya tanto Sea locales Como Nacionales ¿Cuáles son? Los conocemos O por lo menos Yo tengo presente El tema De la fiebre Es el principal ¿La fiebre Es el principal Síntoma? ¿Cuáles son En el orden De los principales Síntomas? Bueno Es una Muy buena pregunta Que me gustaría Poder Contestarte Con absoluta Certeza Pero Como es una enfermedad Tan nueva Claro Pero ¿Cuáles son Los síntomas Que están manejando Aquí en la Argentina Que salían El SAME Por ejemplo El SAME Viene a mi casa Porque yo Presiento Que lo tengo El médico ¿El médico O el que venga Del SAME ¿Qué tiene presente Para decir Posible caso Sospechoso? Bueno A nivel Signo sintomatológico Sí La fiebre Es uno También Pueden ser casos Subfebriles 37 y medio Para arriba No llegando Necesariamente Hasta tener fiebre Dolor de garganta Tose Dificultad respiratoria Son todos Síntomas Que nos Nos Abren los ojos Un poquito Que nos hacen pensar En la posibilidad Y por lo pronto Como para hacer Una definición De un caso Sospechoso Todavía es importante El tema Del contacto Epidemiológico Ya sea Desde El viaje al exterior El contacto Con pacientes Que se sepan Enfermos De COVID-19 O Haber transitado En ciertas regiones Como es Capital Federal Como es Gran Buenos Aires Bueno Ciertos lugares puntuales En los que Ya Se habla De circulación local Entonces Ese contacto También es importante A la hora De darle Mayor peso A estos síntomas Para pensar En COVID-19 Bien ¿Por qué Se tarda tanto? Se lo pregunté Al médico De allí Desde España A Frank Pero La demora Es en todos lados En todas partes Del mundo Bueno Él me decía Que allí Se hacen dos pruebas Una prueba Es el hisopado Y otra es A través De sangre Sí Personalmente No estoy En el tema De todas formas Es una cuestión Que responde A muchas Causales Desde En primer lugar El tiempo Que está tardando En descentralizarse Del Malbran Que es el lugar Donde se saca En Argentina El diagnóstico Calcular que Desde que empezó La enfermedad En Argentina Hasta el día de hoy Todas las muestras Se remiten ahí ¿Y por qué Se remiten todas Al Malbran? ¿Por qué? Originalmente Porque es el único Que tenía la capacidad Para hacer este tipo De estudios De todas formas En las últimas Semanas Si no me equivoco Se estuvo Capacitando Otra serie De laboratorios A nivel Nacional Como para Descentralizar El envío De muestras Y creo que ya Están en funcionamiento Eso va A agilizar Los tiempos Del diagnóstico Intrínsecamente La técnica Lleva un poco De tiempo Y además Lo que se hacía Es Se descartaba En una primera instancia Que no sea Otro tipo De afección viral Como puede ser Influenza Para influencia Bueno Otros virus Que no han desaparecido Obviamente Que son los responsables De la gripe Bueno Otro tipo De enfermedades Y que En una segunda instancia Se Hacía El diagnóstico O el estudio Específico Del COVID-19 Por eso es Desde La centralización De los estudios En el Malbran Hasta La Llegada De las muestras Desde el interior Bueno Eso también hace Que se demore Un poco En la entrega De resultados Bien Bueno Yo creo Que con el correr De los días Se va a ir agilizando Al pulirse La descentralización Del estudio Y van a demorar Mucho menos Bueno Le agradecemos mucho Al doctor Ignacio Girolimini Es médico clínico De nuestra ciudad También Además de Tener su propio Consultorio Ejerce En Ejerce En todas las salitas De primeros auxilios O tiene alguna En particular A ver si Espera que se nos cortó El barrio Unidad El barrio Unidad A ver ahora Te repito Estoy trabajando En lo que es Hola Sí, lo escucho ¿Ahí se escucha? Sí, sí Bien Está ahí en el barrio Unidad En el barrio Esperanza En las salas de Videla De Berra Y de Abo Además de Ir a las salas Actualmente Usted En forma Particular ¿Está atendiendo Sus pacientes O por ahora Suspendió eso? No Particularmente Estoy Manejando Principalmente Por teléfono Todas las consultas Y bueno Recetas Y cosas Que se puedan llegar A postergar Y que no sean De extrema urgencia Las estoy Manejando Por teléfono ¿Y cuál es La Le deben Llover Consultas Pero ¿Cuál es La más común? ¿Me duele la cabeza? No Yo creo que Es un poco Más de orientar Porque uno En esta situación También se siente Como quien dice Desamparado Porque tal vez No llega a tener Un cuadro De gravedad Extrema Como para tener Que recurrir A una guardia O a una sala De atención primaria Pero puede tener Afecciones Que igualmente Afectan La calidad De vida O cuestiones De falta De medicamentos Bueno La verdad Que es muy Variada Las consultas ¿No? Bien Pero También Justamente eso Llevar un poco De tranquilidad ¿No? Que Mediante Las medidas De quedarnos En casa Lavarnos las manos No tocarnos la cara Bueno Todo lo que Se ha estado Hablando Es lo mejor Que podemos hacer Como para Sobrellevarlo Lo mejor posible Esto puede llegar A desencadenar Que se presenten Muchos casos De ataque De ansiedad Pánico Esto Que estamos pasando La pandemia Favorece Y a su vez Agrava Los casos De la gente Que tiene Pánico Ansiedad Por supuesto Desde el confinamiento Desde El asedio Muchas veces De los medios O de la Información tóxica O de personas Con esas características Hace que Aquellas personas O aquellos pacientes Que sufren De enfermedades De Ya sea Trastornos de ansiedad O de O de Pánico O mismo Las personas Con características De tipo Hipocondriacas En este momento Están padeciendo Muchísimo Este Justamente Por eso Por Bueno Por la magnitud Del problema No se puede Desestimar Pero No hay que tener Miedo Sino hay que tener Cuidado Eso sería La Lógicamente Y nos pasa Creo Ustedes no sé Porque bueno Es médico Profesional De la salud Pero Lo que uno Escucha en la calle Los amigos Los vecinos Se está En cuarentena Se come más También Además Del pánico La gente Con ansiedades Y más Esto puede Generar O llevar A casos A más casos De sobrepeso De obesidad De mala alimentación Creo que está Todo a la mano Claro Bueno Es una posibilidad La verdad es que Hay que ver Hay personas que han empezado A hacer Más actividad física Ahora que están Encerrados Que cuando No estaba la cuarentena O que cuando va Al supermercado En vez de comprar Comidas Comidas Poco saludables Compra Lo indispensable Y Comidas De alto valor Nutricional Vamos a decir Es algo Muy variable Que Quizás es muy temprano Como para sacar Conclusiones Pero es una posibilidad La última Con esto de la pandemia El COVID-19 En la medicina Y nosotros Como ciudadanos comunes Va a haber un antes Y un después La medicina Lógicamente Dará un giro De 90 grados Y nosotros El tema De las manos Porque El tema De las manos ¿Cuántos? Yo hasta yo Por ahí uno se olvida Hoy en día Lavarse las manos Pasó a ser Casi como No sé Desayunar Algo imprescindible Pero digo ¿Va a haber un antes Y un después Para todo el mundo Para el mundo En general? Y Sin dudas Va a ser Un parate En muchísimos aspectos A nivel tanto Social Cultural Y obviamente A nivel De la medicina Y de la Asistencia sanitaria Confío en que Una vez Transitada Esta pandemia Nuestra primera Pandemia Como quien dice Se revaloricen Todos los Recursos Ya sea Físicos Como humanos En relación A lo que es La salud Y como Realmente Darnos cuenta De que Lo más importante Es la salud Es lo primero Y entonces Darle El valor Que merece Y bueno Y cuidarlo Sobre todo El personal De salud Ha pasado A la cima De la montaña Y hoy Todo el mundo Los cataloga De héroes De gente Imprescindible Como lógicamente Para mi Lo fueron siempre Y un médico Una médica Un médico Y un trabajador De enfermero Enfermera Bueno En una de las tantas idas Al hospital Para sacar fotos Me dijo Ojalá Se nos Reconociera siempre así Y ojalá Se nos reconociera A partir de ahora Como verdaderamente Lo merecemos Porque bueno Un poco Siempre está La crítica A la demora En la atención Al médico A las formas Y bueno A partir de hoy Ha cambiado mucho La relación Entre el vecino No todos los vecinos Pero el común Con ustedes ¿Usted cree que también Se va a dar un giro Ahí en ese tema En el reconocimiento Hacia ustedes Hacia el trabajador De limpieza Del hospital Claro, sí Sí, sí Obviamente que es extensivo A todos los que estamos En relación A los cuidados De la salud Desde administrativos De personal de limpieza Es salario En la parte salarial También Digo Bueno Es bastante complejo ¿No? Porque No siempre estuvimos En las mejores condiciones Como se dice De hecho Bueno No lo estamos Y estas situaciones Deberían Hacernos entrar En razonamiento A todos Como sociedad De la importancia De tener Personal calificado Bien pago No precarizado Como muchas veces pasa Entonces Porque bueno Tener en cuenta Que no es solo Un trabajo más Sino que es algo Es un trabajo Orientado A El beneficio De los demás Uno no es Profesional de la salud Por uno mismo Sino por los demás Este Es Básicamente eso Entonces Entender eso Que esa entrega ¿No? Que hacemos todos Como algo para Para ellos ¿No? Como para todos Entonces Cuidarlo básicamente Doctor Le agradezco Muchísimos Saludos Y por supuesto Lo mejor Y mucha suerte Cuídese Bueno Muchas gracias Federico Nos vemos Un abrazo